Hola a todos, bienvenidos a Real Rips, donde encontrarás las entrevistas más épicas de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más polémicos y recordados de la historia de la Copa del Mundo. La expulsión de David Beckham en el partido entre Argentina e Inglaterra durante los octavos de final del Mundial de Francia de 1998. Este enfrentamiento no solo fue un choque entre dos grandes equipos, sino que también fue testigo de una táctica de juego y provocación que marcó la carrera de Beckham. El actual entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, conocido como el Cholo, fue el artífice detrás de la expulsión del entonces joven jugador inglés. ¿Pero qué pasó realmente? Vamos a desglosar lo que sucedió en esa jugada y cómo cambió el rumbo del partido y la carrera de Beckham. Che, y la famosa, a mí me quedó grabada, la verdad, todavía me cae, ahora gracia, en ese momento me parecía, tú pelás con Beckham al final, cuando se va, lo sos y char, queda claro, ¿no?, con Argentina e Inglaterra. ¿Terminaste hablando esto alguna vez, no? ¿Por qué la declaró que habló varias veces con vos? No, 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 no hablamos nunca, vamos a hablar. No, no, no nos encontramos, nos enfrentamos otras veces, pero yo la verdad que más allá de ese episodio, lo que sí hay que remarcar que él tuvo una grandísima personalidad para salir de un momento muy difícil. Sí, porque le cayeron muchísimo, le cayeron muchísimo después de aquella expulsión y el hombre fue capaz de levantar su imagen y recuperar con creces lo que le habían, lo que le habían criticado. Vamos a pasar una nueva etapa de tu vida, decime sí o no. ¿Te sentiste en algún momento culpable por lo de Beckham? El cholo reveló en una entrevista sus tácticas para desconcentrar a Beckham, reconociendo que buscaba la manera de irritarlo para sacarlo de su juego. ¿Vos viste la patada que me pegó? Fue tremendo. En esa jugada justo se me dio la oportunidad de que le hago pau, me quedo un poco, él gesticula con el pie así y bueno, nada, parece que me habían matado. Te tiró un acaso que no se le ocurra echar a los dos, ¿no? Expulsión, perfecto. ¡Gracias, gracias! Y lo logró. Aquella falta, seguida de una provocación física, llevó a Beckham a perder la compostura y a cometer una falta que le valió la expulsión. Recuerdo Diego poniendo sus manos en la parte de mi cabeza, pegando mi cabello un poco y luego me reaccioné. La prensa británica no tardó en cargar contra Beckham tras su expulsión, con titulares que lo tildaban de chico estúpido. Incluso fue incluido en una lista de los 100 británicos más odiados. Es un cartón rojo para David Wilcox. Sin embargo, Beckham tuvo su revancha en el Mundial de 2002 de Japón, al convertir el gol que aseguró la victoria para su selección contra Argentina. Pochettino, la daba Nicky Batts, Coles, Michael Owen, antes Pochettino, lo tocó penal. Penal para Inglaterra, marcó Colina, que no dudó. Sí, fue penal, Miguel. Sí. Aquí está la jugada. Ahí lo tienen a Michael Owen. Le sale justo. Y ahí está la piernita. Beckham y Caballero. Encerrados dentro del área. El arquero del Celta de Vigo y el jugador del Manchester United. El jugador picante. ¿Será tan picante en este penal? Ahí está Caballero para atajarlo. Y así, amigos, concluimos nuestro análisis sobre este emocionante y controvertido episodio del fútbol mundial. Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido futbolístico. ¡Hasta la próxima!